Abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo, ven, ven, Jesús, gracias Tú eres el invitado de honor en este momento Nos mostramos ante Ti, nuestro corazón se mostró ante Ti, gracias A el alto y sublime que habita en la eternidad Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas y en la santidad Y con el quebrantado y humilde de Espíritu Para hacer vivir el Espíritu humilde Y para vivificar el corazón quebrantado Si a la torre o no, al avanzar y poder Al que reina por los siglos Y su nombre es el Santo Y con el quebrantado y humilde de Espíritu Y con el quebrantado y humilde de Espíritu Y con el quebrantado y humilde de Espíritu Para hacer vivir el Espíritu humilde Y con el quebrantado y humilde de Espíritu 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 Dígase lo santo Su nombre santo es Su nombre santo es Su nombre santo es Se haga gloria, honor Alabanza a mí por él Al querer gracias por los siglos De los siglos Y su nombre santo es Se haga gloria y honor Alabanza a mí por él Y reina por los siglos Y su nombre santo es Y su nombre santo Santo, santo, santo Y su nombre santo es Santo, santo